¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Y si recién llegas al canal, esta información es para ti, ya que tenemos Discord oficial para la comunidad, gameplays variados de vez en cuando en la plataforma morada y noticias de videojuegos en el canal secundario. Links en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí, comencemos. Pues bien, lo primero que van a necesitar será el garrote de la hormiga roja. Eso sí, si tienen la masa de menta o el garrote de la araña madre, pues usen cualquiera de estos dos últimos. Sin embargo, yo les digo que utilicen el garrote de la hormiga roja, es porque los materiales que se necesitan para crearlo son muy fáciles de conseguir. Además de que cuando lo vayan a reparar, solo les va a pedir un fragmento de cuarcita y una mandíbula de hormiga roja. Eso sí, no se olviden de llevar esto con ustedes porque lo van a tener que reparar por lo menos una vez sobre la marcha. Y como algo opcional, pueden llevar el arco de insecto, la ballesta de cuervo e incluso yo realmente recomiendo que lleven el arco de ramita. ¿Por qué? Porque también será muy fácil de craftear. Y realmente lo único que ustedes necesitan es un poco más de flechas, porque el arco no lo van a usar para matar, lo van a usar para poder atraer a la roly poly. Así que como les digo, realmente sirve hasta un arco de ramita. Por la parte de mutaciones necesitaremos explorador natural, pan del cardio, golpe de césped nivel 2. Como no podía faltar, la mutación de bárbaro. Y por último, pero opcional, pulmones ejercitados. El siguiente paso será subir de nivel el garrote de hormiga roja, mínimo nivel 4, máximo nivel 5, ya que no queremos gastar ningún lingote en esta basura de ardigo, en este garrote de hormiga roja. Así que recuérdenlo muy bien, máximo nivel 5, mínimo nivel 4. Ahora bien, muchos de ustedes preguntan las localizaciones donde se encuentra la roly poly o cochinilla. Y realmente, por lo que me he dado cuenta, son solo 4, comenzando justo aquí, entre el arenero y el basurero. Justo a la derecha de esta misma zona, encontraremos la segunda localización, acá en la manguera. La tercera estará entre el arenero y la pared de madera, justo aquí. Y por último, la cuarta ubicación, que vendría siendo justo aquí, debajo de la mesa. Ahora sí, vámonos a matar cochinillas. Una vez hayan encontrado su objetivo, lo primero que van a hacer es construir una cama, un cobertizo, un sitio de respawn, en una parte segura, pero no muy lejos de donde van a pelear. Y algunos de ustedes en este punto ya pueden estar infiriendo qué carajos es lo que vamos a hacer. El segundo paso, que es muy importante, básicamente es quitarse absolutamente todo lo que tengan de equipamiento. Armadura, dientes de león, todo. Todo es todo. Y lo único que van a tener en su barra de acceso rápido será un arco, que ya les había dicho que sirve cualquiera. De hecho, si no tienen arco o se saltaron toda la explicación del principio, una piedra también les va a funcionar. Y como tercero, el garrote de nivel 4 o nivel 5, si es que pudieron hacerlo de nivel 5. Esto básicamente será lo único que vamos a necesitar para matar a la Rolly Polly. Ahora bien, lo primero que van a hacer será atraer a la cochinilla a una parte amplia donde el pasto no estorbe. Sin embargo, esto será en lo media de lo posible, porque obviamente hay zonas donde no podremos atraerla a ninguna parte y nos tocará pelear justo donde esté ella. Pero no se preocupen, porque este método sirve hasta para pelear en un cuarto de 2x2. Ahora bien, cuando ustedes atraigan a la cochinilla hay dos cosas que pueden pasar. Uno, que ella rued y los aplaste. O dos, que ella simplemente los persiga y al final haga su ataque, que es el de caer al suelo aplastando. Sin embargo, independientemente del ataque que haga, a ustedes les va a valer verga. Y les voy a explicar el por qué. De hecho, acá tengo que hacer una pausa en el video, porque lo que les voy a explicar es una tremenda pendejada. Y es que ayer en el Discord pregunté realmente qué es lo que se les dificultaba la Rolly Polly. Y basándome en las respuestas que me dieron, llegué a la conclusión de que realmente el problema lo estamos atacando por donde no es. Ya que la única penalización que tenemos al morir es que nuestras armas y nuestra armadura se destruyen. Pero qué pasa si nos quitamos absolutamente toda la armadura del equipamiento y atacamos con un garrote como es el de la hormiga roja, que es bastante fácil de reconstruir. Pues como resultado, básicamente tenemos que no importa que nos maten siempre y cuando tengamos una cama cerca. Es que se los voy a explicar mejor con hechos en el video que con palabras. Si han seguido el pie de la letra del video, ustedes no se preocupen por absolutamente nada más que atacar a la Rolly Polly. Y si llegan a morir, no se preocupen, reaparezcan, salgan de la cama y vayan y atáquenla otra vez. Y así sucesivamente hasta que la maten. Sí, eso es toda la guía. Sé que ustedes venían tal vez por algo súper complicado que les dijera a los patrones, pero es que me di cuenta justamente ayer hablando con la gente del Discord que ese es el problema principal. Que es que la Rolly Polly está un poco OP para la mayoría de jugadores que no dominan lo que es el parry, e incluso simplemente que no saben cómo esquivar sus ataques. Y si ustedes ya conocen mis guías, sabrán que yo intento hacer todo para que cualquier persona, así sea un recién llegado al juego, pueda matar todo lo que haya y pueda avanzar en su juego sin ningún problema. Así que es una pendejada el método que les estoy mostrando, sí, lo es, totalmente. ¿Qué es funcional? Sí, lo es, totalmente y no lo pueden negar. Sin embargo, si quieren una build un poco más complicada, en la parte superior derecha, justo en este momento les va a estar apareciendo otro video con lo cual van a poder matar cualquier insecto que haya en el jardín. Y como siempre habrá una palabra oculta en alguna parte del video y las dos personas que la escriban sin editar el comentario serán saludadas en el próximo video. Y dicho eso, muchas gracias a Candela Villegas, José Martín y hermanitos gamers que de por sí está repitiendo. Muchas gracias a los dos por el apoyo. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra, y esto fue La Zorra Gaming. Hasta pronto. Gracias.